Sin fundamento, impugnación presentada por el PRI contra triunfo de Arturo Núñez, afirma Renato Arias. Villahermosa, Tabasco, 15 de julio. De insustancial y sin fundamento calificó el representante electoral del PRD, Renato Arias Arias, la impugnación presentada por el PRI el jueves pasado contra la elección en la que resultó triunfador Arturo Núñez Jiménez, toda vez que los argumentos presentados son endebles, frágiles y rayan en la frivolidad. Acompañado por el dirigente estatal del Sol Azteca, Roberto Romero del Valle, así como por integrantes del equipo jurídico del mismo partido, Renato Arias dijo que en virtud de ello, solicitaron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, que se deseche de plano por improcedente dicho recurso de inconformidad. Al acudir el domingo 15 de julio a las oficinas del órgano electoral a entregar el escrito de tercer interesado, que es una contestación al documento presentado por el PRI el jueves pasado, señaló que además, la impugnación que interpusieron fue de manera extemporánea y por lo tanto fuera de toda legalidad. Al respecto, Roberto Romero refrendó su falta de credibilidad en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, pues el día que el PRI presentó el recurso de inconformidad llegó a las 12 horas con una minuto y por lo tanto había vencido el término legal para presentarlo y ya no era válido, pero nuevamente, se prestaron al juego del PRI y la hora que le pusieron fue a las 11 en punto 50. Es decir, 10 minutos más temprano para darle entrada a la impugnación, lo cual es a todas luces ilegal. En ese sentido, el dirigente estatal perredista manifestó que la renuncia de Armando Xavier Maldonado debe concretarse ya, y expresó que así como siempre se han conducido por los cauces legales, acudirán a la Secretaría de la Contraloría para pedir una sanción a ese funcionario electoral. Al respecto, Renato Arias dio a conocer que el recurso de inconformidad presentado por el PRI cuenta con inconsistencias como varias páginas no tienen continuidad ni siquiera en la redacción, lo cual evidencia que no estaban preparados para una derrota y lo que presentaron fue solamente un recurso mediático para engañar a sus seguidores y que estos piensen que se está defendiendo el supuesto triunfo, cuando no existe tal. Cabe mencionar que el tricolor alega que en forma generalizada se dieron violaciones sustanciales en el proceso electoral, tales como ejercer violencia psicológica en los electores, de tal manera que provocó afectación a la libertad y esos hechos fueron determinantes para el resultado de la elección. En los comicios locales del domingo 1, con una participación del 71%, el candidato del PRD-PTMC, Arturo Núñez Jiménez, triunfó con 547.663 sufragios contra el abanderado del PRI-BEN PANAL, Jesús Ali de la Torre, quien obtuvo 466.499 sufragios.